La verdad que no fue fácil, fue un año 2020 muy difícil en ese sentido. En la primera parte del año, como lo hemos hablado por ahí en oportunidades anteriores, tratamos de ir pasándole los trabajos a los chicos como para que lo vayan haciendo. Pero bueno, a medida que el tiempo pasaba, que no había nada concreto en cuanto a la vuelta de los torneos, decidimos dejar de hacerlo por el hecho de que los chicos necesitan un objetivo. Bueno, no estaba, entonces me parecía totalmente incoherente tratar de pasarle trabajo para un campeonato que no iba a ser. Así que bueno, después a medida que pasó el tiempo, por allá por el mes de noviembre, bueno, empezaron las habilitaciones. Nosotros incluso ahí cuando se habilitó, la comuna de López, bueno, todavía no había autorizado la vuelta a los entrenamientos. Y bueno, se demoró un poquitito más. Entonces, a partir del 14 de diciembre, bueno, charla va, charla viene. Arrancamos con la pretemporada para lo que va a ser este torneo 2021. Tuvimos tres o cuatro semanitas que fue medianamente para tratar de unir el grupo, un trabajo de reacondicionamiento, como para que los chicos se vuelvan a meter en clima de lo que es una pretemporada. Y después sí, después ya desde la primera, segunda semana de enero, ya hicimos hincapié todo en lo que es el trabajo físico. Y bueno, ya a mediados de febrero también arrancamos con los amistosos y fuimos haciendo un poco más de hincapié en la parte futbolística. Seguro. O sea que desde diciembre que están entrenando, si bien las primeras semanitas fueron un poquito más light, la pretemporada fuerte arrancó en enero. Sí, 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 sí. Podemos decir que la primera semana de enero arrancó la parte fuerte de la pretemporada, ya prácticamente con el grupo completo con el que contamos ahora. Seguro. Dani, bueno, el tema del armado del plantel en todos los equipos me imagino que es un tema, porque bueno, ha pasado un año, algunos jugadores que se van, otros que vienen. Contame por ahí cuál es la situación de Argentino López, ¿pudieron mantener la base del equipo? Sí, nuestra idea primordial era tratar de mantener todo el plantel que teníamos el año pasado, de darse, no íbamos a salir a buscar a nadie porque estábamos muy conformes con lo que teníamos. Pero bueno, no fue fácil retener a todos, tuvimos algunas bajas, entonces bueno, fuimos incorporando a algunos jugadores como para tratar de completar el plantel y bueno, presentar un equipo competitivo. Por ahí nos quedó, quizás en alguna posición puntual nos hubiese faltado uno más, pero bueno, por el hecho de no haber encontrado lo que uno busca y que sea factible en todo orden, decidimos quedarnos con el plantel que tenemos. Seguro. En cuanto a altas y bajas en nombres, ¿me podés decir a los jugadores que por ahí recuerdas? Sí, lo que recuerdo, bueno, en primera división nos sigue Mauro Martínez, que bueno, está dirigiendo acá en Argentino, Elio Cardoso tampoco sigue y Blas Zapata, que eran medianamente los que estaban jugando en primera división. Y bueno, en cuanto a las altas, hemos sumado a Juan Alberto, que viene de acá de Central, los hermanos Pochettino de Heller, que yo ya lo había tenido en Deportivo Heller precisamente, a ellos también hemos sumado, y Facundo Mancilla, un chico de Galvez, que bueno, que tiene muchas condiciones y bueno, creemos que nos va a ser de mucha utilidad. Seguro. Me habías mencionado el tema amistosos, ¿contra qué equipo jugaron? Sabemos que jugaron, por ejemplo, con Argentino, pero ¿tuvieron otros rivales? Sí, hemos jugado cuatro amistosos, hemos hecho el y de vuelta con Argentino, también hicimos y de vuelta con General San Martín, de San Martín de las Escobas, y bueno, teníamos programado para la semana pasada con Atlético Pilar y esta semana también, pero bueno, por una complicación con algunos de los chicos que tenemos aislados, entonces bueno, decidimos suspenderlos y ver si esta semana, contra el fin de semana, podemos llegar a hacer algo, bienvenido sea, si no ya bueno, nos quedaremos con esos cuatro amistosos y aprovecharemos estas últimas dos semanas para trabajar y tratar de poner a punto al equipo. Seguro, ¿en estos amistosos han tenido la posibilidad de ser locales con gente, o eso por ahí queda para el debut en el campeonato de Liga Esperanzina? Bueno, el primer partido que fue con Argentino allá en López, ahí no estaba habilitada la gente, o sea, el público en el estadio, si bien se acercaron algunos padres que habían llevado a los chicos, no estaba habilitado, entonces no se pudo abrir el bufet ni nada de eso. Y en el segundo partido con General San Martín, ahí sí, hubo la verdad que un buen marco de público, se pudo trabajar bien el bufet, y bueno, fue un partido realmente, o sea, una noche linda de fútbol, como para que la gente que le gusta y hacía mucho tiempo que no iba, pudo disfrutarla. Seguro, seguro, que bueno que de a poquito empecemos a volver a poquito a los partidos y que la gente vuelva a las tribunas. Te iba a preguntar, Dani, sobre tu cuerpo técnico, bueno, me imagino que lo mantenés, también la chance de que puedan trabajar el año completo, porque lamentablemente el año pasado fue atípico. Sí, el cuerpo técnico se mantiene exactamente el mismo, Arnaldo Ollarzabal y bueno, Jorge Martínez en la parte física, estamos trabajando, bueno, desde el 14 de diciembre. Así que bueno, contentos, contentos con el trabajo que venimos haciendo y bueno, con expectativas de poder llegar al inicio del torneo y que podamos completar el año de trabajo, ya sea como se estipulen los campeonatos, vamos a tratar de dar pelea y bueno, con el objetivo claro de clasificar. Seguro, ese es el objetivo que se plantea Argentinero, pero si bien todavía no termina de ser muy claro el formato del torneo, imagino que el objetivo de ustedes es tratar de clasificar a la siguiente instancia, después de una primera fase. Seguro, seguro, aspiramos a eso, nos planteamos por ahí objetivos a corto plazo, yo creo que el primer objetivo tiene que tratar de ser de buscar el funcionamiento, que para eso hemos realizado los amistosos y estamos trabajando todas las semanas y bueno, sí, el segundo objetivo ya con el campeonato iniciado es tratar de afianzar el equipo y lograr la clasificación a una siguiente instancia. Seguro. Dani, la semana pasada, bueno, se ha viralizado un audio que involucra también a dirigentes ahí de Argentino y López, a Martín Bresi particularmente, sin quitarte demasiado de lo deportivo, porque sabemos que vos sos técnico, por ahí, ¿qué opinión te merece todo el asunto que tuvo también involucrada a la gente de la Liga Esperanzina, más precisamente al hombre que dirige el Tribunal de Disciplina? Sí, por ahí uno desde el desconocimiento, por ahí peca de irresponsable hablar de algo que no conoce. Yo creo que lo que sucedió no le hace bien al fútbol, al fútbol de la Liga. Nosotros siempre hablamos de un deporte sano y lindo, y bueno, yo creo que esto no le hace para nada bien. Ojalá se pueda llegar a buen puerto, que si tienen que dialogar entre listas o como se dé la cuestión, puedan hacerlo, que se pueda unificar criterios, siempre en pos del bien de todos los clubes que componen la Liga. Yo creo que ese es mi mayor deseo y ojalá que puedan hacerlo. En cuanto al tema de estar involucrado Martín Bresi, el secretario del club, yo ya te digo, políticamente no puedo decir demasiado, porque no estoy al tanto, no sé, y tampoco me interesa demasiado. Lo que sí te puedo decir es que Martín, por lo que yo lo conozco, desde el tiempo que yo lo conozco, es una persona de bien, que siempre busca mejorar, y yo le veo, realmente siempre le vimos muy buenas intenciones. Pero bueno, es la opinión que yo puedo dar, y quizás en otro ámbito no sabría decirte, como te decía anteriormente, por el desconocimiento.